gloria al señor jesús hermanos gloria al señor jesús cuánto dan gloria a dios oiga cuánto dan gloria a dios están desanimados en esta noche no nosotros los pentecostales yo no sé si ese era un lema por aquí pero yo ya le he dicho a ustedes yo soy un negro santandereano y por allá en santander había un dicho pentecostal que no sea bulloso no es pentecostal y siempre nos decía porque nuestros cultos siempre han tenido cierto ese de repente y siempre uno se acostumbra voy a decirlo de esta manera a que cuando se para aquí uno ve una iglesia que anhela adorar al rey de reyes y al señor de señores gracias a dios por esos cinco aménes cuántos quieren adorar al rey de reyes y señores saludo a todos en el nombre del señor jesucristo de una manera especial hermanos amigos de los jóvenes los que nos ven a través de las redes sociales bienvenidos en el glorioso nombre del señor jesús bendigo la vida de mi pastor hermano etzel su familia pastor asistente hermano uber también su familia y es un placer estar aquí en esta hora vamos a leer palabra de dios mateo capítulo 8 verso 23 al 27 evangelio según mateo capítulo 20 capítulo 8 verso 23 al 27 doy gracias a dios por la oportunidad que me da de los jóvenes cabeza de nuestro hermano álvaro para predicar en esta noche evangelio según mateo capítulo 8 cuando estén ubicados pueden decir a mí evangelio según mateo capítulo 8 verso 23 al 27 sigan la lectura conmigo y entrando él en la barca sus discípulos que le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y se le y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos él les dijo por qué tenéis por qué teméis hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo que hombres este dígalo conmigo que aún los vientos y el mar le obedece levante su mano en esta noche conmigo estoy aquí sólo por ti alguien quiere declararlo alguien quiere proclamarlo en esta noche estamos aquí solamente por el señor alguien que lo crea que levante su mano en esta hora y le diga señor estoy aquí sólo por ti estoy aquí sólo por ti tu mano siempre me sostiene en tu verdad puedo vivir mi alegría de ti viene no vuelvo atrás jamás volver nada en el mundo que me pueda convencer es como en ti permanecer eres mi roca para siempre levante su voz y dígalo eres fortaleza en el día de la angustia eres tierra firme cuando el mundo se derrumba eres tu cerca toda mi esperanza eres amo viva que me tiene el alma tú eres Dios eterno el que nunca cambia tú lo llenas todo con tu gloria santa eres invencible en todas tus batallas la palabra viva que hoy me levanta Jesús Aleluya Él es nuestro todo en medio de cualquier situación iglesia Él es tu todo Él debe ser tu todo fortaleza Él es fiel Y estoy aquí sólo por ti tu mano siempre me sostiene en tu verdad puedo vivir mi alegría de ti viene No vuelvo atrás jamás volver nada en el mundo que me pueda convencer dígaselo con convicción Dígalo con verdad en ese ahora Dígalo creyendo, dígalo creyendo Alguien que lo crea, que abra sus labios Y dígale Eres fortaleza, envía de la angustia Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba Eres quien sustenta toda mi esperanza Eres agua viva, que llena el alma Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia Tú lo llenas todo, con tu gloria santa Eres invencible en todas tus batallas La palabra viva, que hoy te quebranza Eres fortaleza en el día de la angustia Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba Eres quien sustenta toda mi esperanza Eres agua viva, que llena el alma Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia Tú lo llenas todo, con tu gloria santa Eres invencible en todas tus batallas La palabra viva, que hoy te quebranza Eres fortaleza en el día de la angustia Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba Eres agua viva, que le llena el alma Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia Tú lo llenas todo, por tu gloria santa Aleluya, Aleluya Él es nuestro todo Vuelvo a decirlo, Él es nuestro todo Aleluya, Aleluya ¿Alguien trae adoración en esta noche para el Rey de la gloria? ¿Alguien quiere adorar al Rey de la gloria en esta hora? Aleluya, le adoramos Rey Denle gloria, denle gloria, denle gloria, denle gloria Adore la presencia de aquel que es todo para su vida Si Él es todo para usted, denle esa alabanza al Rey con todo lo que usted quiere Alguien que aún no le duele a sus manos, denle ese aplauso fuerte al Rey de la gloria Aleluya, dígale tú eres todo para mí Si en verdad Él es nuestro todo, dígale tú eres todo Aleluya, Aleluya Eres, 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 eres nuestro todo Así no eres y serás, oh Dios Tú eres el todo de esta juventud El todo de esta iglesia El todo Señor de cada uno de nosotros Recibe gloria Recibe honra Recibe alabanza Alguien que abra sus labios en esta hora Y le diga, expresele un momento a su Dios Lo que Él es para usted Dígale usted es mi sustentador Usted es mi devoción Usted es mi sanador Usted es mi sanador Usted es mi sustento Usted es mi Dios Lo que usted sienta que Él es para usted Dígaselo en esta hora Aleluya, 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 Aleluya Alguien grita gloria a Dios Alguien grita gloria a Dios Alguien da gloria a Dios Aleluya, Él es nuestro todo Quiero invitarle a que salude a alguien Que está cerca de usted Ahí en pie como está Salúdelo de una manera especial Sonríale por un momento Dele un abrazo Dele la bienvenida En el nombre del Señor Jesús Que nos hemos saludado Que le bendiga Aleluya Sonrían, sonrían Es que hay gente que no sonríe Muéstrele el diseño de sonrisa Que se hizo en estos días Pero muestre Agradable saludar al que está a su lado Estamos en un culto Gavillas para Cristo Un culto Un culto que tiene un enfoque muy misionero Cierto Un enfoque muy misionero Y Quiero contarles Cómo nace Esta enseñanza que quiero dar en esta noche Hace más aproximadamente 20 días Un mes estaba ahí sentado Donde casi siempre me siento En los cultos Y estaba predicando Alguien aquí No recuerdo en este momento Y fui impactado por una palabra Y De eso que Dios toca la vida Y el mensaje no era ese Pero Dios trató conmigo Con una palabra Y tocó mi corazón Y bueno Seguí prestando atención A la predicación Pero había algo dentro de mí Que el Señor Estaba tratando conmigo Voy saliendo del culto Y en la parte de atrás Se acerca Una hermana Y me dice Hermanos necesito comentarle algo Y Pero ella me dio Me comentó Alguito La conversación no duró Cinco minutos Y eso que yo había sentido ahí Se lo transmití a ella En ese momento Y ella me abrió sus ojos Así como si le fuera A echar gotas Y Y me dijo Eso era lo que yo estaba necesitando Sentí que lo que Dios me había dado Era para ese momento Para Para esa joven Para esa hermana Y Me voy a mi casa Pero en la noche Sigo inquieto con la palabra Y Y de eso De los De los que Predicadores No sé si a todos nos pasa lo mismo Pero a la mayoría Las he escuchado Que uno está inquieto Y tiene que levantarse Y sentarse a orar Y O sentarse y empezar A plasmar Lo que uno siente Que Dios le ha hablado Y Después A la semana siguiente El hermano Ricardo Me manda un audio Para que Predicaran este culto Cuando él me dice eso Yo le digo Lo que siempre le digo al Señor Y Y yo ahora que voy a decir Y Y nuevamente Llegó esta palabra A mi corazón A mi vida Y hace no ocho días Estábamos sentados Con los muchachos Tertuleando un rato De todo un poco Y Y salió este tema Y nuevamente tocaron Y le dije Muchachos He venido inquieto Con ese tema Dios ha venido Tratando conmigo Y quiero compartirlos Porque siento Que es lo que Dios Ha hablado a mi espíritu Para que le hable A la iglesia En esta hora Y quiero hablarle A cada uno de ustedes Por lo tanto Quiero que me regalen Toda su atención Aquí en este momento Quiero que me regale Toda su mirada Si hay algo Si hay algo A usted Que lo distraiga En este momento Dígale Déjeme escuchar Así que voy a invitarle A que se coloquen Como El modo avión Colóquese en el modo avión En este momento Usted sabe Que es colocarse El modo avión Cuando usted se sube A un avión Le dicen Por favor Pongan sus celulares Es el modo Y no importa Si tiene una novia Que lo llama Cada minuto Tienes que ponerle El modo avión Porque es necesario Así que en esta noche Quiero que me regalen Toda su atención Como si Usted fuera a escuchar Al conferencista Que siempre ha querido Escuchar No lo soy Pero quiero que me regale Su atención Póngase el modo avión Regáleme su mirada aquí Y dígale al que está A su lado No me vaya a distraer Estoy en el modo avión Voy a escuchar Palabra de Dios Porque cuando Dios Habla el pueblo Hace reverencia Gloria al Señor Quiero que tome a alguien Que esté a su lado Y le pregunte ¿Por qué tienes miedo? Pregúntele Y si no tiene a nadie Pregúntele Si usted mismo ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y usted dirá En este momento No tengo miedo de nada Pero si miramos A los seres humanos Los seres humanos Tienen miedos Los seres humanos Tienen temores Los seres humanos Si usted empieza a analizarse Hay miedos en su vida Miedos que no los dejan avanzar Miedos que no lo dejan ver Lo que Dios quiere hacer con su vida Y desde la neurociencia Desde la psicología La antropología Sociología La biología Evolutiva Todos aquellas Todos aquellas Ias Usted analiza Que en cuanto al miedo Todas tienen casi un mismo enfoque Yo no soy de estudiar esas cosas Pero uno lee Y casi todos Determinan algo Y es que el miedo Cuando hablan del miedo Ese paralelo O esa conclusión A la que llegan Es que Toman el miedo Como un mecanismo De defensa E incluso Hemos escuchado Predicadores Desde los altares Muchas veces Decirle a la gente Hermano Tranquilo Eso tener miedo Es normal Todos hemos sentido miedo Yo Dilsson Córdoba He tenido Miedo De muchas cosas Pero realmente El miedo No es Esencial O la esencia En el hombre Si usted mira El hombre No fue creado Con miedo Dice la palabra Del Señor Que Dios creó A Adán y a Eva Y los puso En el huerto Y la palabra Del Señor Dice En Génesis Capítulo 1 26 Dice que Dios Le mostró Al hombre O le dio Autoridad Sobre toda La creación Si sabía usted Eso Así que Eva Caminaba por ahí Y veía La cucaracha Volar Y no le pasaba Como a más de una De ustedes Le pasa Veía el ratón Correr Y Eva No gritaba De miedo Porque a ellos Les había sido Dado señorío Sobre la creación Así que El fuerte rugido Del león No era Para Adán Algo solamente Sino que Era la expresión Del poder de Dios Para él Era normal Escuchar al león Rugir Verlo caminar Por el lado De él Para él Era tan Normal Porque él Fue el que Le colocó Los nombres A los animales Y me Correa la pantera Al lado De él Y él No sintió Miedo Te llamaré Pantera Porque el miedo No fue creado Con el hombre Dios Hizo al hombre Con autoridad Y con poder Dios Créalo Y yo Y yo Y yo sé Y yo sé Que para muchos De pronto Estudiosos De la Biblia Van a decir Hermano Pero la primera Vez Que se ve El miedo En la Biblia Es después Del pecado Antes Antes No El hombre Había sido Hecho Con poder Y con autoridad Así que Esos miedos Que usted y yo Tenemos No los tenía Adán y Eva El miedo Nace a raíz Si usted lo mira Que dice la palabra Del Señor Que Dios Estaba en el huerto Se paseaba Y se le acercó Y empieza a llamar Adán Donde estás tú Y él le dice Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios no le cuestionó El miedo Le cuestionó Él Quien te enseñó Que estabas desnudo Porque el estar desnudo Para él Era un estado Natural Ese si era un estado Natural del hombre Adán Así que cuando Adán Hablaba con Con Dios Hablaba desnudo Estaba ahí desnudo Y hablaba con Dios Y no se avergonzaba Normal Hablaban Tranquilos Pero cuando Pecó Nació el miedo Y el miedo Provocó Que algo Que era tan natural Lo llevara A esconderse Es por eso Que muchas personas Las cosas Naturales Que Dios Les ha dado La han Escondido Y no le pueden Servir a Dios Porque sienten Que hay algo Que les estorba El servicio Sienten miedo A entregarle Eso mismo Que Dios Les ha dado Porque Satanás Se los hace Ver Como algo Tan grande Pero recuerde Que el que murió En la cruz Del Calvario Por nosotros Venció al enemigo Gloria al Señor Así que el enemigo Está vencido Y usted y yo Somos más que vencedores Por medio de aquel Que murió En la cruz Oiga si está aquí Conmigo usted En esta noche Así que el miedo No No estuvo En la creación El miedo Nace A raíz Del pecado Del hombre Pero Dios Siempre tiene Una solución Y Dios Entonces Hace un sacrificio Por el hombre Y el hombre Sale del huerto Pero Él El Señor Le cubre La desnudez Porque Hermanos Lamentablemente El miedo Ha estancado Ministerios El miedo Ha estancado Sueños Ha estancado Anhelos Ha estancado Propósitos Hay gente aquí Que hermano Toda la vida Ha estado En un O desde hace Mucho tiempo Han estado En una misma Posición Hay algo Que no los Deja avanzar Y usted se pone A mirar El miedo A algo Muchos Por el miedo Al que dirán No continúan Muchos Por el miedo No cumplen Sueños Ni metas Muchos Por el miedo Se quedan Ahí Y muchos Han muerto En el miedo Y Dios Llamando A alguien Pero hay personas Que con esos Talentos Y esos Dones Que Dios Le dio Ha ocultado Por eso Dice Que oí Tu voz En el huerto Y tuve Y tuve Miedo Porque estaba Desnudo Y que hizo Y me escondí Hay gente Que por el miedo Han ocultado Sus talentos O no es lo que dice La palabra del Señor Sobre que a uno Le dio unos talentos A otro Le dio otro Y a otro Le dio uno Y sabe Que hizo El del uno Lo escondió Y sabe Por qué Lo enterró Porque tuvo miedo Dice Que por el miedo Lo escondió Lo enterró Porque yo sé Que tú recoges Donde no siembras Miedo Y por ese miedo No recogió nada Y el Señor Le dice Quítenle lo que tiene Y déselo Al que tiene más Por eso Es que hermanos Hay gente Que entre más Se preocupa En buscar de Dios Crecer en Dios Más se le ha dado Y de pronto Algunos lo critican Ese acaba de llegar A la iglesia Y mire Ya recibió el don Del Espíritu Santo Y ya lo tienen dirigiendo Y ya lo tienen predicando Pero es que hay gente Que cuando llega Llega con el ímpetu Y reconoce Que el Dios que tiene Es todopoderoso Porque el miedo Existe para los que No conocen a Dios Pero para los que Conocen a Dios Él les ha dicho Yo les he dado Espíritu de poder Y de autoridad Y yo sé Que esto del miedo A usted le va a decir Pero hermano Está en nosotros Sí Pero no es lo natural En el hombre Dios le habla Al hombre Porque él sabe Que el miedo Lleva a ocultar Lo que Dios Le ha dado Y ese miedo No te está dejando Avanzar Ese miedo No te está dejando Conseguir Aquello que Dios Te ha dicho Que lo vas a conseguir Ese miedo No te ha dejado Ver con claridad Porque el miedo Opaca la visión No sé si aquí Hay un médico Pero cuando usted Tiene miedo Se le hace Se le nubla la visión Y una de las características Del miedo Es que la garganta Se cierra Hay gente Que se desmaya Del miedo Hay gente Que se le van Los sentidos Y se tiene que sentar Hay gente Que le da mareo Ganas de vomitar Porque el miedo Te inmoviliza Pero el Señor Le manda a decir A esta juventud Yo no les he dado Espíritu de cobardía Sino de poder De autoridad Y de dominio propio Eso es lo que dijo El Señor Ese es el Espíritu De Dios Que habita con nosotros Pero como hemos Dejado introducir Muchas ciencias En nosotros Y desde nuestros Altares Se predican Muchas veces Entonces le damos La palmadita De la buena suerte A la gente Y dice Mano tranquilo Eso es normal No, no, no es normal Porque el Espíritu Que habita en nosotros Es mayor El que está Con nosotros Gracias a Dios Por esos dos amenes Pero es mayor El que está Con nosotros Que el que está En el mundo Él les dijo El diablo Les incrustó Miedo Pero 365 días Les voy a recordar No teman Manada pequeña No tengan miedo Aquí yo estoy Con vosotros No se amedrienten Yo voy a ir Con ustedes Yo estoy con ustedes Todos los días De esta vida Siempre Dios Está recordándonos Que no hay que tener miedo Pero la ciencia Nos están enseñando Eso es normal Y algunos Aún Servidores Con autoridad Servidores Llenos del Espíritu Santo Hombres de Dios Que uno puede decir Personas que han recibido El don de Dios Personas que han recibido La autoridad La iglesia Hermano Que tiene armas Porque la iglesia Tiene armas E incluso Tiene la armadura De Dios Por ahí hay gente Que está buscando El elixir de Dios Hay gente Que está buscando Cosas de Dios Pero esta iglesia Tiene la armadura De Dios Pero les pasa Sabe como nos pasa Nos pasa como un compañero Cuando yo presté El servicio militar Y nos separaron Los que veníamos De un colegio Los que habíamos Estudiado Nos habíamos graduado Separaron a los bachilleres De los De los regulares Y entonces A los bachilleres Bueno Quienes de ustedes Quieren trabajar En el área De las oficinas Yo fui uno De los que me quedé En el área De la oficina Nos dieron Todo el entrenamiento Pero me quedé En el área De las oficinas Hay que ser inteligente Pero había una amiga Habían dos compañeros Que habíamos conocido Y uno era muy robusto Y el dijo No yo quiero ser regular Y había uno Hermano Que usted no da Uno no daría un peso Por el muchacho Flaco Bajito Y el dijo Yo también No muchacho Necesitamos No yo quiero Y lo metieron En el grupo de regulares Era el grupo Que van a la guerra A los que preparan Para salir al monte Y yo recuerdo Hermanos Yo les conté Una vez Que el enemigo Una de las cosas Cuando ataca A un grupo Lo primero Lo primero que le da El enemigo Y el enemigo A todos Esa es el arma que siempre va adelante Esa es el arma de poder Para poder defenderse Y que la tropa continúe Pero ese muchacho estaba allí con miedo disparando Y nadie era capaz de salir Porque desde el cerro los tenían allí Y decía si salíamos era blanco fácil Estábamos recostados contra el cerro Él estaba más adelante No podía y ese flaquito por el cual Nadie daba nada Le dice al comandante Déjeme yo salgo yo corro No, no quédate aquí, no yo corro Yo soy bueno para correr Y ese flaquito por el cual no dábamos nada Empezó a correr dice el comandante Ese si no hubiera sido por este nos matan a todos Dice que ese muchacho empezó a correr en Zitzá Y corría y se tiraba y venía Y que desde allá ellos escuchaban Como le disparaban Y llegó y dice que cuando él Nos contaba un compañero Estoy contando una anécdota muy cercana Dice que cuando él lo vio ahí con esa me 60 arriba Cogió su mano y le pegó una cachetada Le dijo despierta que nos matan Y él se tomó Porque lo que tenían que tomar Era un costado de la peña Y dice que el pequeño y todo Tomó la M60 y se cuadró Donde se tenía que cuadrar Y empezó a dispararle a todos Que ya venían bajando Y fue donde el grupo se pudo acomodar Y empezaron nuevamente Nadie salió Nadie murió Nadie fue herido Y todos los enemigos empezaron a huir ¿Sabe por qué hermanos? Porque hay gente que Dios les ha dado poder Les ha dado autoridad Hay gente aquí con poder Hay gente con autoridad Pero están con miedo Y hay gente que Dios los ha llamado Llevan un mes, dos meses Un año en el Evangelio Y llegan entendiendo que el Dios que tenemos Nos ha dado arma poderosa Y han salido a la línea de batalla Para decirle a aquellos que se han quedado callados Tenemos el Dios que tiene el poder Tenemos el Dios que tiene la autoridad Tenemos que usar las armas Que son poderosas Para vencer al enemigo Entonces pensaba yo No es lo mismo lo que le sucedió al pueblo un día No estaban los valientes allá Saúl bien grandote que era Estaban con miedo por un gigante Pero había un muchachito El cual no daban nada Jóvenes escuchen bien A mí me agrada cuando a la gente le ponen una X Y yo siempre le he dicho eso A mí me agrada a la gente que la miran por encima del hombro A mí me agrada a la gente que no la meten a los parches A mí me agrada a la gente que usted los ve por allá Como que si nadie Nadie les prestara atención Porque a Dios le agrada a esos que le ponen las X Esos que usted ve que son los que siempre Esos que usted ve que de pronto Están ahí y no tengo nada en contra Porque aún a mí mismo me tienen en cuenta Pero a mí me agrada mucho A esa gente que nadie da nada Ese, ¿cómo? Ese, porque esos son los que tienen intimidad Con Dios en el silencio Esos son los que Dios un día va a usar Para hacer grandes cosas Porque muchos de nosotros Con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado Nos hemos quedado callados Gracias a Dios por esos tres aménes Y empezamos a montarnos en una conformidad Y nos hemos montado en una posición Porque somos, porque somos, porque somos Pero Dios no necesita porque somos Dios quiere gente de intimidad Dios quiere gente que entienda Que lo que Él le ha dado No es para exhibir solamente Sino para usarlo Cuántas veces llegan gente al altar Y a veces Tienen que rogar desde el altar Vamos a orar por los enfermos Vamos a orar Porque ya yo recuerdo cuando era niño Me perdonan hermano Si me tengo que volver hasta Hace muchos años atrás Pero es real Alguien digo Mire hermano No hay sabiduría Porque la Biblia lo dice En decir que los tiempos pasados Fueron mejores que esto Tenemos que entrar en contexto Pero no podemos pasar por alto Yo recuerdo esos momentos Cuando la gente venía al altar Y los hermanos decían Los hermanos de fe Los hermanos de autoridad Los hermanos de poder Que vengan Hermano eso eran cuatro o cinco Encima de uno Orando por uno La gente venía doblada Se iba parada Gente que venía con diversas situaciones Pueblo predicó un sermón Se convirtieron tres mil Tres mil sermones Y no pasa nada Hermano es que no Es porque nos hemos llenado de miedo Es físico miedo Será que Dios Si puede hacer algo esta noche Será que Dios Si puede sanar Será que Dios Si me puede dar el Espíritu Santo Hay gente que hasta le tiene miedo A recibir el don del Espíritu Santo Cuando el don del Espíritu Santo Es Y recibiréis poder ¿Se acuerdan cuando estábamos niños Y queríamos jugar a A Dragon Ball Z Porque queríamos sentirnos poderosos No es verdad Y queríamos ser Superman Porque queríamos tener el poder Es verdad Cierto que eso nos pasaba Y jugábamos a super campeones Y entonces yo Entonces decía Yo soy Oliver Porque yo voy a ser el tiro delco Porque era poder Pero hermanos Un día a la edad de 15 años Entendí Que había un poder de verdad Y real Cuando vine al altar del Señor Y le dije Si es verdad Que tú das el Espíritu Santo Porque así le dije a Dios Si es verdad Que eso es para mí Dámelo Porque lo necesito Porque ya no quiero ser igual Yo quiero orar por los enfermos Y que se sanen Yo quiero abrir mi boca Y que la gente se convierta Yo quiero ver milagros Y prodigios Y ese día Dios tocó mi vida Y me llenó de autoridad Yo no le tenía miedo A recibir el poder Porque siempre desde niño Adelaba poder Yo no sé hermanos Yo soy un convencido Y soy un anheloso Del poder y de la autoridad Porque yo creo En los resultados Esta iglesia necesita Poder y autoridad Todos los días Jóvenes con poder Jóvenes con autoridad Jóvenes que hermanos Que más que posición Que más que un cargo Porque hermanos Hay años En que no vas a tener Un cargo Hay años Que no te van a mirar Vas a pasar Por un momento Donde quizás No te nombres Ni para repartir un tinto Vas a pasar Por esos momentos Pero sabe Que es lo más importante Unge mi cabeza Con aceite Mi copa está rebosando La unción del santo Lo esencial aquí Pero el miedo No nos deja avanzar Cultos Donde necesitamos ver Gente llena de poder Y autoridad Gracias por esos tres amenes Que han venido apoyando A poder y autoridad Oí tu voz Y tuve miedo Moisés sintió miedo Pero cuando uno se despoja Del miedo Fue el gran libertador De Israel Elías sintió miedo Y corrió Y después de haber vencido Ahora tiene miedo Porque hay gente Que antes De la comisión Siente miedo Pero después se reviste Como Moisés Para libertar al pueblo Pero hay gente Que después de que fue usada Como Elías Se llenan de miedo Porque es que me dijeron Porque es que me señalaron Porque es que un día pequé Porque es que un día dije Pero hermano Aquí está el Dios perdonador Aquí está el Dios Que cambia la historia Aquí está el Dios Que hace nueva Todas las cosas Aquí está ese Dios Ese Dios está con nosotros Y Elías fue ese Después de tener victorias Ahora tiene una derrota Se tira con miedo Porque le voy a decir Que la depresión Uno de los signos De la depresión Es el miedo Aquí hay médicos Si Y saben Que uno de los signos De la depresión Es el miedo Pero Elías Se sintió así Pero mire Dios Tan bonito Tienes miedo Quede solo No tranquilo Y le dio de comer Porque Dios siempre Traerá palabra Pero no solamente Le dio pan También Le trajo agüita Bebe Porque siempre Habrá Un río Del Espíritu De Dios Que nos da autoridad Que nos da poder Siempre habrá Un río Un río Un río Que salta Para vida Eterna Y entonces Él le da Y nuevamente Se queda dormido Pero mire que Dios No lo cuestionó Porque sé que hay gente Que aunque Dios Los está moviendo Ellos están ahí Quietos Y siguen durmiendo Mucha palabra Tenemos todos los días Pero aún seguimos quietos Pero Dios es tan bonito Que nuevamente Nos trae pan Y nos trae agüita Para que bebamos Levántate Porque largo camino Nos resta Iglesia en Belén Jóvenes en Belén Todavía hay muchas cosas Que hacer Por la generación En la que estamos viviendo Todavía hay mucho Que hacer En estos sectores Todavía hay gente Que se nos está perdiendo Y usted tiene el poder Y la autoridad Y el Señor En esta noche Le está diciendo ¿Por qué tienes miedo? Levántese Porque hay un camino Por recorrer El pueblo está con miedo Porque a veces Son los de experiencia Los que empiezan A sentir más el miedo Saúl tenía miedo El pueblo tenía miedo Pero David El pequeñito Digo no Yo he peleado Con el oso Con el león Y voy a pelear Y tomó las armas Que Dios le dijo Tomó lo que le había dicho Una onda Y cinco piedras Pero con una sola Fue suficiente Sadrán, Metzad y Abednego No tenían miedo Siete veces más De lo acostumbrado Por eso le digo Que no es lo natural Del hombre sentir miedo Lo natural Del hombre de Dios Es sentir poder Y autoridad Frente a las peores Circunstancias De la vida Eso es lo natural Del hombre espiritual No es el miedo Es el no sentir miedo Es ser impetuoso Porque Sadrán y Metzad Y Abednego Le dijeron No nos importa Caliente Los siete veces más No tengo miedo Así pues lo vamos a echar Y cuando los echan allá No huele a quemado No huele a chamuscado No huele a chicharrón No huele a nada Que es lo que está pasando Y cuando ellos van a mirar El que terminó Teniendo miedo Fue aquel rey Porque el dice Cuantos echaron en el horno No eran tres Si Oh pero yo veo a cuatro Y el cuarto Es semejante Al hijo de los dioses Y cuando el decía Al hijo de los dioses El le estaba diciendo El mismo Dios Está con ellos No era natural El miedo Sintió más miedo Mira hermano Cuando a Daniel Lo echan en el pozo De los leones Daniel dormía allá De cabezal Tenía leones Y estaba ahí Con los leones Dormía con los leones Cantaba con los leones Pero mientras tanto El rey No podía dormir El rey Dice la Biblia Que se movía De un lado para otro Se le quitó el sueño Estaba preocupado Porque no es natural Que el hijo de Dios Aunque esté En el pozo De los leones El hijo de Dios Puede dormir tranquilo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir Confiado Y el que no podía Estar tranquilo Era aquel Que le había hecho Hacer mal Y no podía dormir Y cuando él se va Y le dice Oh Daniel El Dios Al que usted Continuamente Sirve Te pudo librar Oh rey Ciertísimamente El Dios El Dios Al que yo sirvo Él me ha podido Librar Porque hermano Nosotros somos Testimonio De que aunque venga El enemigo Como ríos Dios ya dijo He aquí Yo he vencido Al mundo Y si él Venció al mundo Usted que es hijo De Dios También hemos vencido Al mundo Gloria al Señor Jesús Alguien que le dé Una alabanza Al Rey Y de la gloria Somos vencedor El miedo No es de nosotros Por eso Pablo dijo Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que Tienen fe Para preservación Del alma Y es mi anhelo En esta enseñanza Que usted hermano Se despoje De las mentiras Que la ciencia Le ha dicho Porque el diablo Ha camuflado Enseñanzas Para que la gente Se sienta normal En nuestras congregaciones No tengo nada En contra de usted Como profesional Pero el enemigo Ha cogido enseñanzas Para decirle a la gente No tranquilo Normal No esa iglesia Es diferente Ya no vemos Esos Donde están Esos jóvenes Donde Donde están Esos jóvenes Que no tenía El miedo Usted sabe De adonde Nació Misión Juvenil Uno de las Grandes De misión Juvenil Nació En Bucaramanga Santander Un Popayán Grandes Jóvenes Que sin miedo Nadie No le pidieron Permiso al pastor No le pidieron Permiso a nadie Empezaron A hablar De Dios Empezaron A trastornar Las universidades Empezaron A trastornar Los colegios Empezaron A trastornar Las empresas Que pasa Gente que no Le daba miedo Pero hay jóvenes Hoy Hermano Es que Si le digo Algo Al afeminado Hiero Su susceptibilidad Si le digo Algo Al homosexual Hiero Su susceptibilidad Si le digo Algo Al que está Equivocado No quiero Herirlo No, no, no Aquí no se trata Adherirlo A nadie Pero el mismo Señor Le dijo Ni yo te condeno Ven no peques Más Como que dice No, no vuelvas A repetir El pecado Pero el Señor Siempre daba la dosis No sé por qué A la gente Le da miedo Decir Lo que Dios Ha mandado Decir Porque hoy Tenemos que Tapar las palabras Porque hermano Porque de pronto Nos dicen Porque de pronto Nos hacen Yo se lo voy a decir De verdad Con toda seriedad Y con toda autoridad Porque hoy Queremos morir Placenteramente En una cama Tranquilos Pero nuestros Antepasados Por la fe Fueron aserrados Por la fe Fueron traspasados Por la fe Las mujeres Recibieron a sus muertos Pero los héroes De la fe Solamente nos gusta Sansón Por la fe Moisés Por la fe Abraham Por la fe Vemos lo grande Que hicieron Pero si usted Sigue leyendo Dice Por la fe Fueron aserrados Por la fe Fueron traspasados No había Un cristiano Que muriera Tranquilo En su cama Los cristianos Morían Por hablar De Cristo Pero la ciencia Nos han venido Tapando Porque nos da miedo Y es la verdad Por eso La predicación O la enseñanza ¿Por qué tienes miedo? Si dice la palabra Del Señor Que Él se montó A la barca Él se monta A la barca Y mire lo que hace El Señor Se monta A la barca Cuando Él se monta A la barca Los demás Le siguieron Y se montaron Y el Señor Le dijo Pasemos al otro lado Él nunca le dijo Vamos a ver Que sucede En el camino Él dijo Pasemos Vamos al otro lado Porque cuando Dios Dice que vamos a pasar Es porque vamos a pasar Él dijo Vamos a pasar Vamos a pasar Pero en ese Vamos a pasar Dice la palabra Del Señor Pero de repente Porque hermanos En la Biblia Hay muchos De repente Y uno de esos De repente Muchas veces Son las cosas Negativas De repente Dice la palabra Del Señor Que hubo una tempestad De repente Y en ese De repente Dice Y Jesús Dormía Pero que bonito Es entender Que la barca Es usted Que la barca Soy yo Y que el día Que usted vino A Cristo Él no se hizo Esperar Él se montó En su vida Él se metió En usted De una vez Se metió Ahí La barca Dice que Él Se montó A la barca Él Cuando usted Vino A Cristo Cristo Lo primero Que hace Él dice Al que viene A mí Yo no Le echo Fuera Y lo primero Que el Señor Hace Es que Él Se monta En la barca Y esa barca Eres tú Usted tiene Que entender Iglesia Yo tengo Que entender Que Cristo Está en mí Y es Cristo En nosotros La esperanza La gloria Él es Y dice Que Él Se subió Jóvenes Ancianos Amigos Que están aquí Jesús Está en tu vida Aunque no lo veas Voy a repetir Esto porque Anhelo en Dios Estos últimos minutos Que su fe aumente Jesús Está ahí Aunque tú No lo veas Hay un coro Antiguo Que decía Jesús Está aquí Aleluya Pide lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús Está aquí Aleluya Pide lo que quieras Si se acuerdan De ese coro Nos hemos olvidado De eso Jesús Se monta La barca Y aunque no lo veas Él está ahí Manos que usted Como hizo tal cosa Jesús Hace rato Se bajó De donde usted Está Mentiras Él no se baja Porque entonces Porque entonces No es el Dios Que predica Esta iglesia Porque Él dice Aunque ustedes Sean infieles Se lo sabe Aunque ustedes Sean infieles Yo permanezco Fiel Si Jesús Cuando yo le fallé Se bajó De la barca Me bajo De aquí No predico Si Jesús El día que tú Fallaste Se bajó De la barca Vámonos Porque no es El que dice La Biblia Esta iglesia Cree Que aunque Seamos infieles Dios no puede Negarse Él sigue Siendo fiel Con nosotros Mentiras Del diablo Igual cuando le dijo Estás desnudo Pero es que siempre He estado desnudo Si o no Pero le hizo Ver eso Como wow Como algo Tan malo Y Él le dice Fuiste fiel Infiel Señor Fui infiel Y entonces Les pasa Lo que le pasó A los hombres No veían a Jesús Las olas Dice la Biblia Que las olas Eran grandes Pedro pescador Sabía que la cosa Estaba grave Su hermano Pero Jesús Dormía Pero Él Aunque tú No lo sientas Él está viendo Tus tormentas Aunque tú No lo oigas Él te está Hablando Ahí está Él no se ha Bajado De la barca Alzar Alzaré mis ojos A los montes Y ese texto Porque el pueblo De Israel Había colocado En los montes En las alturas Había colocado Ídolos Alzaré los ojos A los montes A quien le diré De donde vendrá Mi socorro Alzaré mis ojos A los montes Alzaré mis ojos Ah no, no, no Verdad Mi socorro No viene De que yo soy El mejor abogado Prestigioso del mundo De que yo soy El médico Yo no sé qué De que yo soy El teólogo Mi socorro No viene Del pastor Mi socorro No viene De la ayuda Que me dan Económicamente En la iglesia Mi socorro Mi socorro No viene Del alcalde Que me prometió Unas tejas De zinc Para construir La casa Mi socorro No viene De ahí El miró Un poco más allá Y el dijo Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra Tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche He aquí Jehová Te guardará Tu salida Y tu entrada ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde ahora Y para siempre ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Esa es la pregunta ¿Por qué tienes miedo? Porque cuando ellos Están en el bullicio El Señor Sabía Estaban ahí todos Nos vamos a ahogar Nos vamos a ahogar Rápido Yo vivía En un pueblo Donde tocaba Visitar en canoa Y cuando uno Se le mete el agua Cosa grave Y uno ver agua Para allá Y agua para allá Y uno dice Aquí para donde Vamos para el fondo Y uno empieza A sacar agua El tatuquito El tatuquito Saque el agua Saque el agua No daban abasto Pero Dios estaba ahí Ahí estaba Jesús Ahí, ahí, ahí estaba No se había bajado Él dijo Pasemos al otro lado Y el Dios Que transformó Esa cruel tormenta En un día Apacible Y tranquilo Es el Dios Que está aquí Con nosotros En esta noche Vuelvo a decirlo Él está aquí Con nosotros Yo siento a Dios Aquí en esta noche Y he visto a muchos Jóvenes con miedo He visto a mucha gente Con miedo En esta congregación He visto a gente Con miedo Con miedo Con miedo Esto no es para mí Esto no, 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 no Y nos excusamos En cosas Hace poco En una En un colegio Murió una niña Murió de dengue Y si la gente Se tiene que morir Pero se nos están muriendo Muchos jóvenes Se están lanzando De los puentes Se están lanzando A los trenes Se están envenenando Hay gente Que se nos está perdiendo Y esto es muy en serio Hermanos Dios nos va a juzgar A nosotros Porque estamos Cerrando nuestra boca Porque es más bonito Cantar en un altar Porque es más bonito Predicar entre nosotros Pero yo se lo digo De verdad No se lo digo Por emocionarnos Hay una gran necesidad Pero veo a los jóvenes Hoy Con esa tal Generación de cristal Porque hoy Ni a nuestros jóvenes Ya no se les puede Decir Que deben ser fuertes Porque estamos En una generación De cristal Pero el Dios Pero el Dios Al que yo sirvo Él me dijo Un día Os escribo a vosotros Jóvenes Porque soy fuerte Y ha pasado Y ha pasado el tiempo Pero la tenemos Pero la tenemos escondida Pero la tenemos escondida Y se nos están muriendo No se nos guarda No se ha dormido El que nos guarda Todavía hay poder De Dios Aquí en este lugar Dios Dios no se ha agotado Dios no se ha agotado Y lo voy a seguir diciendo Cada vez que me presten Este micrófono Dios Sigue siendo Dios Él es el Dios El cual me enamoré Un día Y no es emoción Créalo No es emoción Dios sabe Con el dolor Que vivo Todos los días Porque hay gente aquí Que puede hacer más Pero no quiere Pero si Dios Tiene hoy Que levantar A ese joven Al cual no tiene En cuenta Para nada Dios le va a dar Poder y autoridad Mientras usted Siente miedo Para decirle Corra la línea De batalla Yo quiero invitarle A que se coloque En pie En esta obra Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Gracias. ¿Por qué tienes miedo? Si has pecado aquí está el que perdona Venga Aquí está el que lo perdona De estarle creyendo al diablo De que usted pecó Si alguno ha pecado A Jesús tenemos Créalo Es verdad Yo he tenido que correr a él Y decirle Señor Y él me ha dicho Yo no me acuerdo de eso Yo no me acuerdo de eso Porque él Sepultó todo Allá ¿Por qué tienes miedo hermano? No me siento con la autoridad Aquí está el que da autoridad Y poder Yo quiero invitar a los jóvenes Venga joven Venga venga Yo quiero invitar a un joven valiente Yo quiero hoy hacer una invitación Yo quiero hacer hoy una invitación Hoy quiero esforzarme un poco más ¿Por qué tienes miedo? Hay gente que le da miedo hasta venir al altar Ustedes si saben eso No hermano a mí me da miedo ir al altar ¿Por qué? ¿Por qué si aquí hay reposo? Si aquí yo hayo paz Si aquí yo hayo tranquilidad Mira hermano Si yo me voy sin arrodillarme Oiga Uno dice hoy me faltó algo ¿Por qué le tienes miedo? Aquí hay reposo ¿Dónde están los ancianos? ¿Qué sienten? Lo habrá ancien de un viejo Dios lo hizo fructificar Dios hoy puede usar a un anciano Volverle a dar una voz potente para predicar Volverle a dar la capacidad para hacerlo Si, si Yo quiero seguir invitando Porque siento que alguien tiene que venir a este altar Se lo digo con sinceridad Quiero seguir invitando a alguien No tenga miedo Venga Venga Fuérzalo, fuérzalo un poquito Fuérzalo, fuérzalo Porque hoy quiero Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero Que Dios coloque ese dolor en su corazón Joven Venga, venga, venga Quiero, quiero Quiero invitar otro poquito más Hay más jóvenes ahí Hay jóvenes allá Hay jóvenes allá Yo quiero seguir invitando Un joven más Hay jóvenes que venían Con una potencia Y se le pareciera Y más de uno de pronto dice Oiga se le acabó la chispa No, no, no Hay una tormenta Que no los deja ver Pero aquí está el 10 Que te dice Porque tienen miedo Tengan fe Y él está diciendo en esta noche A la mar y a los vientos Cállense Quizás hay tormentas en tu mente Quizás hay tormentas en tu corazón Quizás hay tormentas en tu vida Quizás hay tormentas en tu ser Pero aquí está el Dios Todopoderoso Que le está diciendo a la mar Que le está diciendo a esa tormenta en tu vida Calma Calma Y usted se va a preguntar ¿Quién es ese? Ese fue el que se subió a la barca El día que usted decidió Venir a los pies de Cristo Es Él Es Él No te preguntes más ¿Quién es ese? Ese es tu Dios Ese es tu Dios que te ama Ese es tu Dios Te estás preguntando en esta hora Ese es tu Dios Ese es tu Dios Te está preguntando en esta hora Ese es tu Dios 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 Yo quiero invitar a alguien que me ayude a orar Por estos jóvenes Alguien que sienta poder En su vida Alguien que quiera Que quiera orar por estos jóvenes Yo quiero Hermanos si usted siente orar Venga Venga A orar por un joven, porque tienes miedo En estos días alguien me decía hermano A mi me da miedo ponerle la mano a la gente Si es verdad, no hay que ponerla con ligereza Pero si Dios me ha dado autoridad Hay gente que está necesitando el toque Hay gente que está necesitando el poder Si usted tiene el poder y la autoridad Aquí hay jóvenes que están necesitando Ver al maestro que está en la barca Hay alguien más que quiera ver Hay alguien, yo quiero invitar a los hermanos Que quieran orar por estos jóvenes Yo quisiera ver a uno tomando a uno Yo quiero ver más gente aquí Yo quiero ver más gente aquí orando por uno Orando por uno, toma a uno Toma a uno, porque ese no está viendo Eso no solamente está viendo tormentas Él solamente está viendo el problema Él solamente está viendo la incapacidad Pero hazle ver, hazle ver Hazle ver, hazle ver Que en la barca todavía está Cristo Hazle ver, hazle ver Que en la barca está el que perdona Que en la barca está el Salvador Que en la barca está el que redime Que en la barca está el sustentador Hazle ver, hazle ver Hazle ver, hazle ver A través de esa oración Intercede por Él 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 Intercede, intercede por Él Hermano use la autoridad Use el poder Duélale, duélale, duélale 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 su joven Duélale su alma Duélale Porque necesitamos gente Que se despoje del miedo Para ir a predicar Para mostrar a Cristo Quien es este Este es nuestro Dios Todo poderoso Él está contigo Él está contigo Él está contigo Ahí está Ahí está Se van las tormentas Se van las tormentas Él está en tu barca Él está ahí en tu barca Él está en la barca Él está en la barca En el nombre de Jesús Porque tienes miedo Llénate de fe y autoridad Llénate de fe Señor Sustenta la fe De nuestros jóvenes Sustenta la fe De este joven Sustenta la fe De este Fortalécelo Llénalo Hay poder Hay poder en el nombre Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hazle ver Señor Hazle ver Hazle ver Señor Hazle ver Hazle ver Señor Señor que tú estás en la barca No importa si nosotros nos bajamos Tú sigues en la barca Tú nos sigues Tú vas por nosotros Tú vas por nosotros Tú sigues en la barca Joven, Él sigue en la barca Él está en la barca Él no se ha bajado Él está contigo Siente el abrazo del Padre Siente el abrazo de tu Señor Siente la presencia de tu Dios en tu vida Él está en la barca Él está en la barca Él está en la barca Sienta, siéntase Esa es la presencia de Dios Esa es la presencia de Dios Esa es la presencia de Dios Yo quiero invitarlo a usted hermano Hermano usted que siente Venga vamos a interceder por estos jóvenes Yo quiero que sigamos intercediendo por estos jóvenes Yo siento que algo se tiene que romper en esta noche Algo se tiene que romper hermano Levante sus manos Tómese unos minutos No piensa en el tiempo Levante sus manos Así como Moisés la levantó Corra delante de estos jóvenes Alguien aquí Necesita ser libre De temores De miedos De mentiras Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Se libre en esta hora Se libre No te ha dado Dios espíritu de cobardía Reciba el poder de Dios Él es fiel Él es fiel No te canses Él está contigo Sé que lo harás Él está contigo Él está contigo Él está contigo Él está contigo Sé que lo harás Yo quiero invitarlo un momento No se vayan jóvenes Quiero invitarlo un momento Párense Vamos a estar en pie un momento Yo siento algo especial aquí Yo siento algo especial aquí En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirme el mar Aleluya Aleluya En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Él lo va a hacer otra vez Él lo va a hacer otra vez Sé que lo harás otra vez ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo fiel? Yo creo que se coloque en pie Los hermanos que vinieron al altar Un momento Levante su mano ahí un momento Jóvenes Usted hermano que vino al altar Sé que el tiempo pasa Pero yo siento algo aquí Y no soy de hacer a veces esto Pero yo quiero decirle que Dios sigue siendo fiel Voy a volverlo a decir Dios sigue siendo fiel Yo siento que aquí hay jóvenes Que necesitan ser libres de temores Tu fidelidad sigue Persiguiendome Él lo sigue persiguiendo Lo sigue buscando Él todavía está en la barca Escuche esto lo que está cantando Desde el momento en que se despierta Hasta la noche Tenemos que confiar Y cantar de la bondad de Dios Él no se ha bajado de la barca Él sigue siendo bueno Levanta tu voz en esta hora Levanta tu voz Alguien que lo crea Solamente cántale el que lo crea No tengas miedo Yo soy fiel Siéntelo ahí en la barca Siéntelo Siéntelo ahí en la barca Está ahí Está ahí Ahí está Siendo fiel Señor 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 ¿Por qué duermes? No, no, no Yo no me he ido Yo cantaré De la bondad de Dios Aleluya Yo hago tu voz Me has guiado por el fuego En tus tormentas Él está Él es tu padre Él es tu amigo Alguien que levante su voz Alguien que lo crea Alguien que pueda testificar En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido tan, tan bien En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios De la bondad de Dios